bueno buenas noches cinco minutos vamos a conversar como conversamos bueno la mentira no tanto como conversamos el sábado en la noche que cuando comencé con julio coq en esta oportunidad voy a conversar solo con ustedes ok y quise titular esto el día después bueno ya pasó los vimes y directes para llegar al a ese evento del 21 de noviembre y ahora estamos ya viendo que dijo el consejo nacional electoral que han dicho quienes se prestaron a esa jugarreta y bueno y algunas personas haciendo su conjetura lo cierto del caso que no debemos dudar que quien no participó o la abstención fue muchísimo más de los números que anuncia el consejo nacional electoral ahora que debemos comenzar a hacer o mejor dicho que se determinó ayer indistintamente que eso era la crónica de una muerte anunciada para la crónica de una muerte anunciada que se determinó ayer que la gente se cansó porque fue vamos a suponer y a tomar los números que era que que dijo en el cne aunque ya ya dijimos que había sido mucho más lo que se determinó el día de ayer es que la gente está cansada que no quiere nada ni con el régimen ni tampoco con quienes dicen ser oposición pero que a partir de hoy muchos de aquellas personas de buena fe que hubo bastantes personas de buena fe que se presentaron a votar porque decían que era preferible votar antes que no hacer nada reflexión no pensemos bien que se entienda quien le está haciendo daño a encontrar el camino a la libertad aquí le están haciendo daño para encontrar el camino a la libertad es quien se entiende con el régimen quien se presenta como candidato opositor cuando en realidad no es candidato opositor sino candidato del régimen entonces que queremos hacer queremos hacer reunificarnos tener quienes queremos la libertad buscar la manera de organizarnos construir esa vocería que ya no es esa vocería que teníamos desde hace más de 22 años y que nos ha venido dando de tumbo en tumbo hasta que el día de ayer se terminó de enterrar porque esas tres gobernaciones que asignaron a los que dicen ser de oposición vaya no vayan a pretender quienes aparecen ahora como gobernadores supuestamente de la oposición van a ser los abanderados de de buscar el camino de la libertad Manuel Rosales por Dios Manuel Rosales aunque las pueda tener gente allá en el Zulia pero ya nosotros sabemos que ha ocurrido con Manuel Rosales él representa la posición que queremos que quiere el cambio en Venezuela el otro José Alberto Galín de Enco Gede son personas que están desde que desde el 98 ejerciendo funciones de gobierno entonces Galín de un poquito antes no sé si Rosales también ha sido fue Galín de fue de de alcalde de Tinaco después fue gobernador y bueno en total se caló con los periodos de Chávez y tal los primeros hasta que vino Johnny Llanes Rangel lo mismo con Manuel Rosales fue alcalde después fue gobernador después fue la la esposa la alcaldesa no sé quién es el que está en el Amazonas son ellos los que se van a elegir como los voceros de la oposición para librarnos de la tiranía desde luego que no entonces qué hacer vaya actuar con sentido común actuar con sensatez actuar sin revanchismo pero sí ubicando a cada quien en su justo lugar ok quien cambia de discurso de un día para otro por supuesto que tenemos que desecharlo quien se mantenga una misma línea y bueno y haya sido coherente hacia allí es donde tenemos que apuntar ya esta semana o la semana que viene me imagino que comenzará esa misma oposición que fue defenestrada el día de ayer por porque así lo decidió la gente que no creyó en los llamados a votar ni por uno ni por otro ya van a aparecer seguramente este quizás desde Zulia si anuncia eso la figura del referéndum revocatorio contra Maduro ya ustedes van a ver ya ustedes van a ver entonces vaya vamos vamos a andar a construir esa verdadera oposición esa verdadera vocería porque vamos a necesitar el concurso de personeros de la comunidad internacional y para eso y para eso necesitamos voces coherentes voces que quieran la libertad voces que no se entiendan con el régimen aquí con la con la ayuda internacional que la vamos a necesitar aunque aparezca desde aquí el entusiasmo para encontrar la libertad bueno nos tiene debía haber un canal de comunicación entre la comunidad internacional y alguien creíble aquí en Venezuela ustedes se imaginan que cuando el apoyo de Donald Trump o el gobierno interino hubiese sido otro el el reconocido aquí en Venezuela u otra la reconocida aquí en Venezuela ustedes creen que hubiésemos estado acá ustedes creen que todavía hubiese estado maduro ahí de luego que no lo que pasa es que aquí no había a quien entregarle porque el reconocido por legitimidad porque le correspondía por la asamblea nacional y tal y que se yo era una persona que no quería ser presidente porque los intereses habían sido otros ya lo habían establecido entre el G4 cómo iba a ser todo así que les digo ya para finalizar este día después ayer hubo bueno lo que intentaron legitimar a Maduro perfecto Maduro a lo mejor hoy no sé qué habrá dicho en la cadena ni nada de esas cosas chévere si anotó un punto o varios puntos a su favor Nicolás Maduro pero el gran triunfador aquí es el ciudadano que quiere un cambio que demostró con su silencio que que fue una una sacudida a esas personas que pretendieron asaltar la buena fe del ciudadano venezolano se le dijo no nos lo calamos más ni al régimen ni a los que se visten de opositores para aparentar una falsa normalidad apretado abrazo amigos míos y buenas noches no nos lo calamos